Chao, chao, come on, chao, esto es, Daniel Hustle Records Come on, Nueva Bandits, New Jersey Chao, esto es, algo bien dinámico y enfático Chao, todo el musical, con la punta Chao, chao Ayer, te vi bailando amor, sentía tu calor Y desde lejos me ardía en pasión No sé, que es lo que sentí mujer Hice intentarlo ayer Y a este momento yo lo aproveché Sírvame en un trago que esta noche va de quesa Yo quiero aprovechar a la morena de esa mesa Hasta que me baila que lleva el sol en su cadera Como lo menea cuando se quita la prenda Y traja, maca, traja Menea esa cola que esta noche no se acaba Me gustan agresivas A la gata yo la tomo y las convierte en conejitas Hey boy, ahora yo soy dale glow Y yo te quiero que tú me dejes tocar tu cuerpo Al ritmo del movimiento y tocarte Con mis labios quiero besarte Para que te veas que yo tengo Aguanta y sencillamente dejarte llevar por mi temor Yo te quiero atrapar Dale nena que el tiempo se va a acabar Empecemos con las lloras, dale punto final Ayer, te vi bailando amor Sentía tu calor Y desde lejos me ardían paso No sé Es lo que sentí mujer Dice intentarlo ayer Y a este momento Yo lo aproveché Hey, baila, baila morena Quiero que me nejes esas caderas Con tu vertidito color violenta Juro que esta noche te como cumple esta Yo se la come de Chanel y me prende la luz en la banda Yo me la como toda, así será de pijama Ella no me llama, pero mi cuerpo la extraña Siempre está la moda y esto es lo que a mí me encanta Se prende la discoteca y comienza a bailar Se sube en una mesa y no la pueden parar El desgoce de su piel es lo que a mí me pone mal Ay Dios mío, ¿qué me pasa? No me puedo controlar Así que mami, toma, toma mi poder Aguanta, aguanta, que te voy a alzar Sé que me quieres poseer y yo te quiero A mi de la valla y la champaña que yo te voy a enloquecer Sentí sencilla, me te dejaste llevar Por mi tembó, que te quiero atrapar Dale nena, que el tiempo se va a acabar Empecemos con la cifra, dale el punto final Ayer, te vi bailando amor Sentía tu calor Y desde lejos me ardía mi pasión No sé, es lo que sentí mujer Y se intenta